Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, 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 tú estás aquí Me delenco en ti Jesús y en tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, tú estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Me leí tu ti, y en tu nada. ¿Tú estás a ti? 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 ¿ estouhall bis control? ¿Tú estás a ti? ¿Tú estás a ti? ¿Tú estás a ti? Gracias.